y qué pasa chicos y chicas de esta hermosa comunidad de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con su amigo clover45 y en esta ocasión gente estamos aquí para traer el posible contenido nuevo que podría estar llegando dentro de poco a lo que es el juego de magic rampage es decir todo lo que se nos viene próximamente dentro del juego cabe destacar que esto es meras especulaciones no está 100% confirmado hasta que ya salga directamente en el juego pero una vez dicho eso sí vamos a proceder a revisar todo lo posible nuevo que podría estarnos llegando al juego vamos a comenzar primero que nada con lo que serían los trajes y aquí vemos que tenemos este traje que si no estoy mal ya salió uno en color celeste que se parece mucho a este dentro del juego este sería como la túnica esta no me recuerdo ahora mismo del nombre pero sería igual a esa túnica color celeste que tenemos ya dentro del juego la siguiente que tenemos está bastante interesante y me gusta bastante está bastante orientada en lo que sería como una temática de aves supongo yo tiene este tocado de plumas así como de las culturas antiguas de mesoamérica y así me gusta bastante y creo que tiene bastante relación con lo que es el códice de óximo que fue la más reciente arma añadida a lo que fue la mazmorra semanal está bastante interesante este traje y me gusta mucho el diseño que tiene su arte está genial el siguiente traje también me parece interesante es como una pseudo armadura ya que nos proporciona un casco no sé muy bien para qué clase pueda salir esta arma o qué personaje vaya a utilizar bien bien lo que es esta armadura y por último la última armadura que tenemos filtrada es esta que parece ser a mí me parece todo el diseño que tiene para lo que sería pícaro o ladrón por lo cual creo que nos daría busteos con daga o con espada si no estoy mal cualquiera de esas dos armas creo que nos vendría un excelente un busteo al utilizar este traje que también tiene sus detalles que me gusta bastante está bastante interesante también ahora sí vamos a proceder a revisarlo el siguiente artículo que se podría añadir próximamente dentro del juego que serían lo que son las armas píxelas estas nueva clase de armas que tendríamos dentro del juego que como vemos en la imagen tenemos posiblemente una espada una daga si no estoy mal el hacha una lanza otra espadita de estas como las espaditas de bárbaro de clash of clans también me parece hacer así a mí no sé me vino el recuerdo tenemos aquí otro de estos objetos que sería como las masas que ya tenemos dentro del juego y tenemos aquí una lanza pero en escala más pequeñita no estoy muy seguro de qué clase de arma pero yo supongo que será una lanza y luego vamos a pasar a revisar lo más jugoso o lo más interesante a mi parecer que serían los libros mágicos como vemos ya recientemente han sacado lo que es el códice de óximo que es este de color amarillo que tenemos aquí en el juego ya está disponible es decir que sólo nos quedaría que nos introdujeran si no estoy mal es cuatro más tres siete siete códices más o libritos de estos mágicos dentro del juego que se ve bastante interesante es este que tiene como la imagen de la araña me gusta bastante el arte que tiene este librito que también está bastante interesante y bastante prometedor me gusta mucho el arte que tienen así que bastante genial vamos a proceder a revisar lo que serían las siguientes armas que en este caso son las shurikens y es que sí recientemente también el año pasado ya podemos decir eso nos añadieron lo que fue la shuriken gallano en mazmorra semanal una shuriken bastante poderosa que actualmente es la daga más poderosa dentro del juego así que ojito cuidado con las shurikens porque también pueden que incluso saquen mejores que la que ya tenemos esa de fuego se ve con un diseño espectacular que me gusta bastante está de color púrpura también se ve bastante genial y no dejemos de lado está de color amarillo que también se ve genial y prometedor su arte me gustan mucho este tipo de armas está bastante genial y no sé me gustan bastante vamos a pasar a revisar ahora las siguientes armas que tendríamos supongo yo para el evento de pascua ya que tienen como este diseño de conejo que le vemos aquí a lo que es la lanza de conejo y lo que sería la espada esta que parece ser como de conejo que está bastante interesante también ya tenemos si no estoy mal dos espadas de conejo y dos trajes de conejo en el juego o si no estoy mal corríjame creo que hay más pero de momento este sería los objetos que estaríamos recibiendo para el evento de pascua supongo yo así que bastante bien y luego tenemos cosas interesantes que también se vienen para el juego que me gusta mucho lo que sería este diseño de dos anillos que tenemos uno como de este escudito como un escudo un tipo ancla en su diseño que está bastante bien y este otro que tenemos aquí como con una cruz de huesos que también se ve bastante genial su arte me gustaría mucho que estos anillos lo sacaran rápidamente dentro y ya que necesitamos más anillos para busteo de nuestras armas me gusta mucho ese diseño de esos anillos vamos a proceder a revisar ahora lo que sería el siguiente diseño de armas que con la temática de huesos tenemos lo que sería este báculo de huesos que no es poquita cosa pero a mí me gusta bastante toda esta temática de huesitos que tenemos dentro del juego si no estoy mal ya tenemos lo que es el hacha y el martillo óseo dentro del juego así que no estaría loco pensar que dentro de poco tuviéramos el báculo óseo la espada ósea y la lanza ósea que serían las armas que completarían la colección de todas estas armas óseas porque si no estoy mal creo que la daga si ya la tenemos dentro del juego esta espada con ese tipo de estructura y como la parte de atrás de la columna de se ve genial bastante interesante me gusta mucho el diseño que tiene esa espada ya la quiero dentro del juego se ve bastante genial eso sería todo por revisar en estas armas de apartado de hueso ahora vamos a proceder a revisar lo que serían los báculos y es que tenemos un apartado donde nos han tenemos esta imagen donde vemos aquí más báculos que podrían añadirse dentro del juego este como tipo de dragón este otro que no me gusta tanto su diseño este otro que si con doradito y el dragón chiquitito ahí justo en la parte de arriba también se ve bastante genial y la siguiente que es como esta arma que sigue haciéndonos referencia a las culturas mesoamericanas que tiene este como tocado de plumas y el diseño de la cabra que esto me recuerda mucho a la skin del brujo que le subí recientemente al canal de jugando con esa skin tiene ese diseño que tiene la skin me gusta bastante también ese báculo ahora vamos a proceder a revisar lo que sería el apartado de espadas y aquí tenemos como vemos esta espada con como tipo así tenaza de cangrejo que sería para una mazmorra marina así que no vería loco que la pusieron en una mazmorra tipo agua y tenemos otras dos espadas que también tienen relación con el agua como esta que tiene como una calaverita de hielo así como tipo barco hundido supondré yo y esta otra que tenemos aquí de un iceberg algo así bastante extraña la verdad pero la que más me llama la atención es esta de color rojo que tenemos aquí en el apartado derecho o izquierdo si no estoy mal es esta de color rojo que si no estoy mal ya tenemos una daga en versión pequeñita de esta espada que es que tiene elemento mágico oscuridad y el plus de veneno que fue la que no me alcancé a sacar 15 de 15 porque ya no me dio tiempo de jugar pero esta espada me recuerda mucho a esa pequeña daga que ya tenemos dentro del juego las siguientes armas serían estas hachas que si no estoy mal ya tenemos lo que es la con boca tormentas que es la de color azul que tenemos aquí nos faltaría en esta otra que sería de la familia de las de viento si no estoy mal ya tenemos la lanza esta que también es de este mismo color así que supongo yo que entraría en esa familia de armas y luego tenemos esta otra hacha aquí como con barba de un viejito y ese como pseudo dragón que se le forma ahí con el mango o el sostén de lo que sería el hacha ese bastante genial así que supongo yo que sería el hacha de odin o algo así un nombre bastante extraño tal vez y luego tenemos otras clases de armas que como vemos tenemos un martillo de estos que martillos pocos son los que se sacan así que este podría estar bastante interesante ya que puede ser de elemento luz y ya saben que viene de maravilla para la clase de sacerdote luego tenemos este como tridente que tenemos aquí podría ser un báculo o una lanza la verdad no estoy muy seguro y luego tenemos esta pequeña como peso espada algo así chiquitita que no sé muy bien qué clase de arma sea supongo yo que será un nada luego tenemos las siguientes armas que serían como armas de luz que tendríamos dos nada más que sería este martillo y lo que es esta espadita que si vemos se parece mucho a lo que es la habilidad del guarda que lanza esa habilidad que se dispara así hacia los dos lados me recuerda mucho a ese tipo de espada imaginemos tenerla ya dentro del juego sería como una espada de luz que estaría bastante genial la siguiente sería como los martillos estos de luz que dispara el paladín si no estoy mal que es el que nos deja hacer más daño como martillos me recuerda mucho a esa habilidad también bastante interesante y por último pero no menos importante revisamos lo que serían como se ven los disparos de las armas de los libritos mágicos perdón por ejemplo ya tenemos dos dentro del juego que sería esta del códice de óximo que es la del como murciélaguito tenemos la otra que sería la del necromorficón que sería esta como daga pequeñita que tenemos a la par del códice de óximo por siguiendo esa lógica nos tocaría que el siguiente códice o libro sería este como el de las arañitas y vemos que sería como un diseño de espada quisiera que sacaran ese de la arañita porque me gusta bastante y se ve bastante prometedor y bien gente eso sería todo por el vídeo del día de hoy revisando lo que serían novedades que se podrían venir próximamente dentro del juego de magic rampa ya saben les aclaro que es meramente contenido especulativo no está 100% confirmado aún así que tómenlo con calma no es que vaya a salir ya de la noche a la mañana puede llegar pronto o puede tardar bastante así que ya saben bien gente ahora una vez dicho eso y aclarado eso espero que les haya gustado el vídeo gracias por verlo y nos vemos en un siguiente vídeo de magic rampa chao chao gente hasta la próxima y y y y y y y y